El superintendente Alberto Carvalho propuso el regreso a las clases presenciales de manera escalonada empezando el 30 de septiembre. Victoria Yosef nos amplía, adelante Victoria. Gracias, muy buenas noches. El superintendente Alberto Carvalho le expuso a la junta escolar su plan de regreso a las aulas, el cual según explicó está basado en la recomendación de los expertos en las condiciones de salud locales y también busca el beneficio de padres, estudiantes y maestros. El cronograma de regreso a las aulas en el condado Miami-Dade presentado este lunes por el superintendente Alberto Carvalho a la junta escolar plantea que los alumnos de prekínder, kinder, primer grado y los estudiantes con necesidades especiales comiencen las clases presenciales el próximo 30 de septiembre. Los que asisten a segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, noveno y décimo grado empezarían el 5 de octubre y los alumnos de séptimo, octavo, onceavo y doceavo grado regresarían a las escuelas el 7 de octubre. Tenemos exactamente una semana completa para los propios estudiantes, para algunos es una semana y media, para otros en realidad son más de dos semanas de anticipación para que los padres realicen una transición debido a la naturaleza escalonada del regreso a las aulas. Entre las múltiples medidas de higiene y seguridad implementadas en las escuelas, que incluyen señalizaciones, límites en los espacios compartidos, protocolos de desinfección continuos, salones de aislamiento y el cambio de los filtros de aire acondicionado, Carvalho informó que el uso de una máscara será parte mandatoria del uniforme de los estudiantes. Si un estudiante se presenta a la escuela sin una máscara, tendremos máscaras a disposición para darles a los estudiantes y también a los maestros por ese día o por la semana si así lo necesitan. Algunos miembros de la junta escolar calificaron de apresurado el plan de regreso a las aulas propuesto por Carvalho. Esta decisión habla sobre la vida de las personas, la seguridad, la salud y el bienestar de nuestros empleados. Más de 700 personas, entre padres y educadores, manifestaron sus opiniones a favor y en contra del regreso a las aulas. Esas ideas y preocupaciones representan 18 horas y media de grabación que serán escuchadas por los miembros de la junta escolar antes de tomar una decisión, por lo que la junta escolar reanudará su sesión este martes a las 11 de la mañana. El plan propuesto por el superintendente aún debe ser aprobado por la junta escolar del condado Miami-Dade. Para América Noticias, les informó Victoria Joseph. Gracias. Gracias. Gracias.